Música Hola mi gente aquí estamos nuevamente con un nuevo video de Fortnite y les traigo un video donde vamos a hablar de la quinta fase del prisionero de esta skin que pues hemos desbloqueado la 4 así que pues ya sabes dale like al video y si me quieres apoyar en la tienda de Fortnite aquí está mi código Jackie Cruz ponlo en esa tienda de Fortnite y vas a estar participando en un sorteo de 2800 pavos así de fácil ok así que pues mi gente aquí como ves tenemos la 4 o sea pues 4 fases vale donde pues lo dan la skin la primera y la segunda pues vamos a la llave de pues el pico polar y la otra de la fugata y luego donde empezó el video así como ven tiene un cinto esta skin tiene un cinto como lo ven eso es algo donde tenemos que tener la quinta fase donde pues vamos a tener que desbloquear yo digo que cuando salgas a quinta fase se le va a quitar el cinto como ven y ese collar que trae en el pescuezo vale así que déjamelo saber en los comentarios ustedes que piensan si esto es cierto o sea pues que si va a salir esta fase yo pienso que si después del evento así se va a ver este skin mira así se va a ver pienso yo verdad como así así que pues mi gente este quiero que como les digo que me lo dejen en los comentarios que piensen que si va a salir que si piensan ustedes que si va a salir otra fase yo pienso que si tal vez ya cuando sea el evento de Fortnite del Volcán los den esa fase la quinta fase de la skin prisionero así que mi gente compártanle esto este video a tus amigos a tus primos a tus hermanos lo que sea mi gente ok así que también los voy a agradecer si dejan un pedazo de like ok así que ya sabe este domingo voy a traer el ganador del sorteo de 2.800 pavos solo quiero que me apoyes en la tienda de Fortnite pon mi código Jacqueline Cruz y ya vas a estar participando vale de 2.800 pavos ve a mi canal este pues vea ese video donde vamos a conseguir 200 o 2.800 pavos ok perdón que ahorita estoy un poco mal así he estado muy enfermo y pues me he hablado y todo eso estoy ustedes entienden ok así que pues mi gente espero tener mucho apoyo deja tu pedazo de like y nos vemos en el próximo video adiós